El enviado personal del Papa en Irak, el cardenal Fernando Filoni, continúa su misión en el país. Está previsto que llegue este martes a Bagdad con un mensaje de Francisco para Fuad Masam, el nuevo presidente iraquí. El cardenal Filoni y el patriarca caldeo Luis Sacco reclaman que la comunidad internacional adopte medidas concretas para ayudar a los cristianos perseguidos y a los yacidíes. En un comunicado piden que se garanticen necesidades básicas como el agua y los suministros médicos, la liberación de pueblos y otros lugares ocupados y su protección internacional. El cardenal Filoni visitó las provincias de Duok y Erbil. También se reunió con las autoridades políticas del Kurdistán, donde está huyendo la mayoría de los refugiados.